Los amigos de Locos por el Craudio, este sistema de sonido lo encontramos en un Volkswagen Golf 2003 Este competidor participó en categorías de SPL, tanto musical como con tono Ahorita vamos a hacer una toma del parabrisas para que vean cuánto pegó Y vamos a describir un poquito su sistema de sonido Aquí vemos dos subwoofers que son Divisome, 12 pulgadas, 1500 watts de potencia cada uno de ellos Y son de doble bobina de 4 ohms en una caja acústica entonada a 38 hertz Y están alimentados por este amplificador Stetson, modelo EX5000EQ Ahí está este amplificador, que lo están alimentando con dos líneas de tierra y dos de corriente Calibre 0 de la marca Suono, con adaptadores Aquí vemos una batería que es de 350 MR, esta es la de respaldo Y al frente está la batería principal allá en la zona del motor Aquí vemos este amplificador que es un Magnum Cuatro canales, 250 x 4 Este es para alimentar todos los medios y agudos Y un restaurador de bajas frecuencias, epicenter de audio control Aquí vemos todo el acomodo El Techflex que le pusieron Ahí también para darle un poquito de estética a esta instalación Son medios y tweeters de la marca War Audio Aquí vemos la unidad principal Que es de la serie Exelon De la marca Kingwood De tamaño de un DIN Aquí tenemos la batería principal Aquí sí falta un poquito de orden O un poquito de más estética Pero esa es la batería principal También cuenta con su juego de rines deportivos en 18 pulgadas Y ahora sí amigos Los vamos a dejar con un demo Para que se den una idea de cómo se desempeña Este sistema de sonido Que les repito Compite en SPL musical y con tono Aquí vemos sus resultados Tanto con tono como con música Aquí vemos los juegos Tej. También hay que cumplir Todo y el transmite Cuidado Tanto conozan Y se Fue En Husa Tanto conozco ¡Gracias por ver!